Tras reunirse por más de una hora en la Alcaldía Provincial, los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de Servicios oficializaron el acuerdo de pedir a ZUNAS la reconsideración del plan tarifario aprobado. Es un solo acuerdo, pedir la reconsideración a la superintendente. Según Fidel Carita, la empresa de agua solicitó un incremento del 23% de la tarifa de agua en 5 años, pero que muy por el contrario, ZUNAS aprobó un alza del 28% para el quinquenio 2013-2018. La empresa ha presentado un incremento menor al que ha aprobado la superintendencia y también en base a las inversiones que está por realizar y que se tiene compromiso de parte del gobierno regional. La Junta de Accionistas, presidida por Fidel Carita e integrada por los alcaldes de Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocoyay, Pachía y la provincia de Jorge Basadre, aprobaron que en un plazo máximo de 15 días, EPS remite el recurso de reconsideración a ZUNAS. Una vez aprobado esto, también hay un mecanismo que permite presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes una reconsideración de parte de la empresa y es lo que el día de hoy los miembros de la Junta han aprobado. El alcalde refirió que en la próxima semana se remitirá la documentación a Lima y que se solicitará una reunión con los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.